Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana te dicen los ángeles que no te quedes con la intención de hacer, de llevar a cabo todas esas ideas, todas esas emociones o sentimientos que has dejado ahí guardados y que se han quedado únicamente en el pensamiento. Esta semana todo lo que pienses, todo lo que sientas, dilo, actúa, haz las cosas que te llegan a la mente, que no se quede nada más ahí en una idea. En una idea de hacer un cambio en tu vida, de cambiar en el aspecto amoroso, en el aspecto convivencia con la sociedad, en el aspecto laboral. Todas las ideas que tú creas que debes de llevar a cabo, hazlo. Que ya quieres cambiar de trabajo, empieza a buscar. Que ya quieres comenzar a cerrar círculos con seres humanos que están a tu alrededor, comienza a cerrar los círculos. Empieza a practicar el desapego, hasta donde tú pudiste haber ayudado, hasta donde tú pudiste haber llegado, hasta ahí es en donde se va a quedar la situación. Y empieza a darle intención, empieza a poner de tu parte para que todas estas ideas empiecen a fluir, empiecen a salir por medio de tu habla, por medio de tus acciones. Para que no se queden nada más guardadas estas intenciones, has tenido ganas de hacer muchos cambios y nada más se han quedado ahí, estancados en la idea. Ahora vamos a ver en tus puntos del amor, de la prosperidad, de la salud, cómo vas a estar a lo largo de esta semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo, ha llegado el momento de ser una persona amigable. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir y de llevar a cabo, tienes que empezar por el lado de amigabilidad. Debes de ser amiga de la persona con la que estás saliendo, ser empática, conoce a la persona, dale la oportunidad de que te conozca tal cual eres, para que la relación se vaya cimentando, para que la relación vaya floreciendo desde la raíz hasta llegar a una conexión emocional, espiritual y física. Así que tienes que ir poco a poco. En el matrimonio te dice el universo que esta semana va a ser una semana en la cual te vas a sentir muy complementado con tu pareja, porque vas a sentir que estás retomando algo que ya estaba perdido, como esa sensación de amigos, como esa sensación de compañerismo. Entonces esta semana empiezas a resurgir en la cuestión del amor, porque todo lo que haces lo haces por ti y posteriormente como satisfacción a lo que está a tu alrededor. Para los que están solteros, les dice el universo, no es momento de que tengas una relación amorosa todavía, es momento de que empieces a ser amigable contigo mismo, contigo misma, de que te conozcas, de que sepas quién eres, qué quieres, hasta dónde puedes llegar en cuestiones amorosas. Hoy debes de saber que no debes dar más de lo que tú recibes, tampoco debes de estar haciendo las cosas pensando en lo que vas a recibir. Todo lo que hagas a partir del día de hoy, hazlo por ti, porque a ti te satisface, porque tú quieres, porque a ti te causa una emoción o un placer y posteriormente beneficia a los demás. Pero no es momento todavía de que inicies una relación, necesitas sanar todavía, necesitas cortar y cerrar esos círculos de las personas con las que todavía hay ahí algún lazo que en algún momento fueron alguna pareja o hubo un lazo emocional. Así que empieza a cerrar círculos, date cuenta realmente qué quieres para tu vida, hacia dónde vas y qué es lo que puedes obtener empezando a tener esos cambios de juicios y actitudes. En la cuestión laboral, tú ya te sientes muy aislado, muy aislada en el lugar en donde te encuentras trabajando, ya hay una frialdad por ambas partes, en este caso por los directores, por tus jefes, por tus jefas, ya sientes una frialdad, a ti te está dando como una preocupación, igual te sientes como aislado, aislada de las situaciones que se han estado viviendo en ese lugar laboral. Ha llegado el momento de que empieces a concluir, deja las cosas claras como deban de estar, empieza a hablar lo que no te parece, tienes la oportunidad de externar todas estas emociones, todo lo que tú estás sintiendo y si en tu poder está o si en ti está, empezar a buscar un esparcimiento diferente en el ámbito laboral, hazlo. En el negocio, para los que tienen negocio, les dice el universo que te has sentido como muy aislado, como el negocio ya está muy frío y eso es porque lo has descuidado, lo has descuidado mucho, ha llegado el momento de que te vuelvas a integrar, de que empieces nuevamente a llegar al punto de partida, de cuando inició tu negocio, a restaurar, a cambiar muchas cosas, a hacer un cambio total desde la raíz, desde los cimientos hasta que sea visible ese cambio, que no nada más sea por encimita y vas a ver cómo eso te va a ayudar a que tengas nuevamente ese éxito, esa tranquilidad. En general, te dice el universo que no hay de qué preocuparse, tú tienes a tu ángel protector, a ese maravilloso ángel que siempre te está acompañando, lo que tú quieres es unificarte con el mundo, lo que tú quieres es unificarte en tus raíces, en tu manera de ser, en tu manera de pensar. Estás teniendo un crecimiento espiritual muy grande y eso el universo te lo va a recompensar, pero también al momento de que uno empieza a tener un crecimiento espiritual es muy importante que empieces a poner en práctica todo lo que sientes, todo lo que puedas percibir y aprendas a tomar decisiones inmediatas, en el momento en el que tú sientas el peligro, en el momento en el que tú sientas, esa es la intuición, que esa es la manera por donde los ángeles te hablan y tienes que actuar y debes de tomar esas decisiones inmediatas para que puedas dejar que el universo te siga hablando por medio de los ángeles o por medio de las manifestaciones. Ok, en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 236, tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y el color que te va a ayudar a que todo esto se vaya concretando, a que vaya saliendo adelante de las situaciones que se puedan presentar a lo largo de esta semana es el color morado y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.